Vamos a dar inicio a lo viernes geoscientífico. Hoy tendremos la grata exposición a cargo del ingeniero Harold Huizar Valdivia, de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Sobre el expositor podemos resaltar que es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, especialista en sistema de información geográfica, con diplomado en prospección y explotación minera, llevado en Camiper de la Cámara Minera del Perú. El tema a tratar el día de hoy es sobre modelamiento en la evaluación del potencial de recursos mineros metálicos en la región de Junín. Al término de su exposición habrá una ronda de preguntas, la cual quedará en la tribuna abierta para que ustedes puedan formular. Sin más preámbulo, vamos a recibir al expositor con un caluroso voto de aplauso. Es un placer estar con ustedes acá esta mañana. Les vengo a traer el tema que también se presentó en el Congreso Perbuena de Geología, en el cual es el modelamiento en la evaluación del potencial de recursos mineros metálicos y esto que se aplicó a la región Junín. Este tema consta de las siguientes partes. Una introducción que explicaré en qué consiste el potencial minero, los objetivos o las metas que se tienen para desarrollar estos trabajos, la metodología que se utilizó, el modelamiento aplicado a la región Junín y por último las conclusiones y resultados de este modelamiento. Como sabemos que el INGMED es el interrector de la geología en el Perú y si bien es cierto la Dirección de Recursos Minerales Energéticos es la encargada de estudiar los depósitos, los recursos minerales que tenemos tanto en su origen, su distribución espacial y su aprovechamiento para la mejora del sostenimiento en el Perú. En ese sentido es que la Dirección de Recursos elaboró el Manual de Recursos y Potencial Minero ¿En el cual en qué consiste? Consiste en un análisis del sector minero que mediante un modelamiento mediante variables señala las zonas que proporcionan las mejores alternativas para la actividad minera en este caso se aplicó a la región Junín lo que quiere decir que cuando hablamos de potencial se trata de una probabilidad más cercana a tener un recurso mineral tanto a lo que es metálico como a lo que es no metálico y en esta ocasión hablaré de todo lo que es metálico El objetivo en general que tenemos es elaborar y asegurar que la calidad de esta evaluación que se dé, estos mapas que se van a desarrollar sean lo suficientemente precisos y representativos en la importancia espacial económica del territorio nacional en general y en esta ocasión demostrará a la región Junín cuánta importancia espacial y geoeconómica tiene en su región y esto en base al modelamiento de variables debidamente ponderadas La metodología que se utilizó para la evaluación del potencial minero se basó en Tomás Ati Esta evaluación ya se viene desarrollando desde el 2013 ¿Y en qué consiste? Consiste en determinar qué características o variables que le podríamos llamar determinan zonas donde vamos a hallar recursos mineros el cual se desarrolla una estructura jerárquica de estas características cuán importante es una con la otra mediante comparaciones pareadas y estas comparaciones pareadas se obtienen en funciones a valores y en porcentajes cuando uno hace esta evaluación podemos estimar la proporción de consistencia el cual la proporción de consistencia nos va a dar cuánto de error tenemos al tomar nuestros criterios geológicos y en general el resultado debe ser menor al 0.1 lo cual significa menor al 10% de error La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos ya determinó las seis variables que determinan al evaluar un recurso mineral metálico las cuales son unidad geológica, concesiones mineras, fallas, depósitos minerales, geoquímica y sensores remotos En esta tabla les voy a explicar un poco resumido de lo que trata Cada capa vendría a ser al momento de evaluar el 100% de su contenido como se podría decir y al momento de desarrollar toda esta matriz tendría que cada variable va a determinar un porcentaje dentro del 100% de esa capa Entonces, cuando uno hace las comparaciones paralelas de acuerdo a la importancia tenemos que unidad geológica con unidad geológica tiene el 100% de su peso Pero cuando nosotros comparamos unidad geológica con concesiones mineras ¿Cuál es más importante? En esta ocasión, en este caso, siempre la unidad geológica es la que va a dominar ¿Por qué? Porque la unidad geológica nos ocupa todo el territorio nacional y mundial dominados por formaciones, grupos y unidades geológicas Y las concesiones mineras solamente nos ocupan un cierto porcentaje del territorio nacional Y es por eso que la unidad geológica es 5 veces más importante Lo que en otras palabras, lo que quiero decir es que es una quinta parte del peso de las concesiones Igualmente, la unidad geológica con fallas, comparando La unidad geológica es 6 veces más importante Entonces, el peso de las fallas va a ser una sexta parte de la unidad geológica Igualmente, en los depósitos minerales, se hizo la comparación Sería 7 veces más importante En la geoquímica, 8 veces más importante Y en los sensores remotos, 9 veces más importante Y así, sucesivamente, se hizo las comparaciones pareadas Para cada una de las variables Al momento de desarrollar esta matriz de 6x6 Se hallaron los pesos Donde se determina que el peso más importante, como anteriormente dije Es la unidad geológica, por lo menos ocupe el 50% de importancia en el territorio nacional Y la proporción de consistencia que nos salió es 0.089 El cual es menor a 0.1 o menor al 10% Y lo cual significa que los criterios que se tomó Entre el equipo y la dirección de recursos minerales y energéticos es correcta Para la valorización de las variables Nos basamos en lo que nos dice el Minam En sus mapas de ordenamiento territorial Están basados en una escala de 1 a 3 Y en 5 grados o niveles Desde muy alto hasta muy bajo Cada variable va a estar valorizada en una escala de 1 a 3 Donde los valores más bajos van a estar entre 1.2, 1.3 Y los más altos, obviamente 3 Porque lo que se requiere es resaltar Y promocionar la inversión minera Bien, ¿el modelamiento cómo se hizo? Primeramente, se hace una organización y sistematización Prácticamente el acopio de la información Luego, se hace el geoproceso de las variables Esto que quiero decir Que se crean nuevos capos de atributos Donde vamos a poner la valorización Los grados de influencia Luego de esto, se hace la conversión de variables En esta ocasión, nosotros trabajamos en dos modelos de datos En lo que es sistemas de información Los modelos vectoriales y modelos raster Que en lo posterior les voy a explicar La categorización de píxeles Cada píxel va a tener un valor en una escala de 1 a 3 Entonces, la categorización Me refiero a lo que vamos a clasificar Que grados son más altos Que grados son más bajos Y por último, la generación del mapa De áreas potenciales Que es la suma y la multiplicación De todas las variables Enteramente mencionadas Tenemos las seis variables En la sistematización de las variables Nosotros vamos a poder descargar De la plataforma del geocadmin Todo lo concerniente a lo que necesitamos Tanto las fallas La unidad geológica Los sensores remotos Las concesiones mineras Una vez que esto Se trata cada capa Porque a veces hay algunos errores De repente Podría aparecerse en los empalmes O entre polígono y polígono Que a veces hay espacios vacíos A veces estos espacios vacíos Nos generan un error Ya que cada píxel que va a tomar Va a tener un valor Y un espacio vacío Obviamente que no va a tener ningún valor Al momento de hacer las multiplicaciones Va a tomarlo como cero Y al final esto Multiplicado por cero Va a salir cero Entonces Ahí es Ahí es donde es muy importante Que esos mapas Hay que tratarlos muy bien Los shapes Que se podría hacer Bueno En este proceso Vamos acá A crear tres campos Se crean tres campos de atributos Donde Un campo de atributos Vendrían a ser los valores En escala de 1 a 3 Los grados de influencia Que van desde muy alto A muy bajo De acuerdo a Cada variable Y por último Un radio de influencia Los radios de influencia Se aplican A las entidades Como por ejemplo Las fallas Que son polilíneas O los puntos Que están normalmente Representados A los A los muestreos De sedimentos De que era Lo que es geoquímica O a los depósitos minerales Estos necesitan Un radio de influencia Para determinar Un área potencial Y también Se van a determinar Las características De estos Campos de atributos Que algunos van a ser En números Y otros van a ser En texto La valorización De las matrices Por ejemplo Esta es la variable De geología Cada variable Tiene Una tabla Valorizada En cual va De 1 a 3 Esta es por ejemplo La más importante Cada formación Está relacionada A un depósito mineral Y a los metales Preciosos Que albergan Los que son explotables Que están Clasificados En metales base Metales preciosos O U otros Como fierro Igualmente Para lo que es Concesiones mineras Va a haber una tabla Donde los metalotextos Que estén Intersectados Con concesiones Van a tener Un valor Mucho más alto Que los no metalotextos Y áreas libres Que van a ser Un valor Más bajo Lo que es falla Se determina Por la extensión De la falla En el caso De Juni Las fallas Que pagan Desde Cerro de Paz Payacucho O Chonta La Oroya Están así Este lado En el flanco Occidental Entonces Esas De repente Van a tener La mayor Valorización De 2.9 O 3 Y así Sucesivamente Los depósitos De las operaciones Mineras Que están Actualmente En actividad Van a tener Los mayores valores Y esta Esta conversión Primeramente Nosotros Como anteriormente Dije Lo trabajamos En un modelo Vectorial Los mayores Vectoriales Nos representan En sistemas De información Gráfica Una base De datos Muy amplia Donde podemos Trabajar Con áreas Con descripción Con Cada una De las características Que nosotros Necesitamos Para trabajar Mientras Que un raster Solamente Podemos aplicar Un solo valor Ya que el raster Es un modelo De superficie Y cada pixel Que va a tomar Una formación Una determinada Formación Va a ser el valor Que nosotros Le estamos Proporcionando La categorización De las variables En el software RGIS Que normalmente Nosotros Trabajamos esto Porque en cualquier Software Se puede trabajar Que trabaje Con sistemas De información Geográfica Lo categorizamos Por grados Y niveles Que van de Uno a cinco Y esto es S para todas Las variables A las finales Vamos a tener Ya una categorización Como lo podemos ver Por colores Que zonas Son altas Para la actividad Minera Que zonas Son bajas Y por último Para generar El mapa De potencial Minero Que es lo que Se hace Se hace Mediante La siguiente Fórmula Potencial Minero Es igual A variable Uno Por el peso Del uno Más La variable Dos Por el peso De la variable Dos Más La variable Tres Por el peso De la variable Tres Y así Sucesivamente Las seis Variables Se multiplica Y se suma Este es el resultado Mediante el modelamiento Que podemos ver Que en esta parte Obviamente Que las Formaciones Humasha Calicuy Por el norte El grupo Pucara Son las que Tienen Un valor Mucho más alto Que otras Formaciones Que podamos tener Acá Como por ejemplo Serendín Y otra cosa Que determina Acá Porque este lado Es más alto Y es más bajo Porque acá Justamente Hay un intrusivo En el cual No hay Muchos Depósitos Minerales Por este lado Solamente Se tienen Betas De oro Y este lado No hay más Información Falta explorar Un poco más Para lo que es La zona subandina De la cordillera La zona subandina De la llanura Amazónica Entonces Haciendo este Modelamiento Estos Vendrían Los resultados Estos resultados Demuestran Que la región Junín Está dividida En tres áreas De potencia De recursos Mineros Aproximadamente El 30% De la región Tiene 30% De áreas Con alto Potencia En albergar Yacimientos Con recursos El 33% De la región Son de potencial Medio Que están Prácticamente En la cordillera Oriental Y el 37% De áreas Son de bajo Potencia En lo que es La llanura Amazónica Bueno Espero que Haga sido Entendible Eso sería Todo lo que Yo presenté En el Perú De geología En el Ya 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 Gracias por ver el video.